Bueno, ya estoy contando los libros, están todos perfectos, estoy súper contenta e ilusionada, deseando que llegue el 6 de julio para hacer la presentación en Exit Music. Así que les dejo un poquito cómo se ven mis bebés. Y nada, el 6 de julio a las 12 y media en Exit Music y Yesca haremos la presentación. Nos esperamos.